Comenzamos a desarrollar lo ocurrido con el dólar, que hoy tuvo una suba de más del 4%, 4,07% para llegar en el Banco Nación a 43,50 para la venta. Quedó a 43,41 como resumen de todas las casas de cambio y de los bancos. Una jornada entonces en que se alcanzó esta nueva marca récord. El Banco Central, por su parte, convalidó una suba de la tasa de letras de liquidez, LELIC, la tasa de referencia, la subió al 51,86% en un mercado en el cual la demanda volvió a actuar con fuerza. En la subasta de LELIC, el Banco Central generó una contracción de la liquidez, o sea, tomó pesos por más de 63.000 millones. En el segmento mayorista, la divisa de Estados Unidos marcó una suba importante, en este caso del 4,29%, sumó un peso con 75 y cerró en 42,50. Por otra parte, el riesgo país aumentó en el día de hoy a 783 puntos, y el dato positivo lo dio la Bolsa de Buenos Aires, que después de varios altibajos, cerró con una recuperación, una ganancia del 2,63%. Y a pesar de la fuerte suba que ha tenido el dólar a lo largo de esta jornada, desde el gobierno dicen que no hay preocupación. Concretamente fue Dante Sica, quien habló, el Ministro de Producción y de Trabajo, que dijo que la economía comenzaba a estabilizarse y además empieza también su recuperación. Tuvimos unos días, tuvimos dos días feriados en Argentina, algunos movimientos externos, no encontramos todavía causas de preocupación con respecto al tipo de cambio, tenemos una política cambiaria que está definida con los márgenes de intervención que tiene el Banco Central, así que desde ese punto de vista no estamos viendo inconvenientes. Con respecto a la inflación, lo que estamos observando, tenemos dos impactos en estos meses que todavía nosotros no tenemos la confirmación con respecto al número, pero que están dando quizás un poco de inflación por encima de lo que estábamos esperando. Uno ha sido el impacto de los bienes, los denominados regulados, que tiene que ver con el impacto de las tarifas, que ya para el mes de marzo deberían estar los últimos aumentos y ya no deberíamos tener impacto hacia adelante. Y después lo que hubo en especial en el sector de carnes, algunos precios que estaban en general, siempre la carne, hay una suba estacional en los primeros meses del año y después de alguna manera tiende a equilibrarse. En este trimestre quizás fue un poco mayor porque teníamos, cuando uno observa, teníamos un atraso con respecto al precio de la carne, con respecto a lo que había sido la evolución de los otros precios. Más análisis del tema, pero ahora con Matías Carugati, economista de Marsmen & Fit, que nos visita y a quien le agradecemos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Hace unos 15 días estábamos hablando de que estábamos en el piso con el dólar y cómo el Banco Central intentaba subirlo. ¿Qué está pasando ahora? Bueno, ahora estamos en realidad más cerca del centro de esta zona no intervención. Es cierto, tuvimos solo dos días hasta ahora de jornada del sistema financiero, tuvimos los feriados. La verdad que hay una volatilidad que está metida dentro de todo este esquema monetario que maneja el Banco Central. Digamos que hay temor de los inversores por el ciclo político, por el ciclo electoral y eso lleva a que pasen activos en pesos a dólares y eso obviamente se traduce en más presiones sobre el tipo de cambio. El tipo de cambio dentro de esta zona no intervención flota libremente, el Banco Central no interviene en el mercado como supimos ver en otras ocasiones el año pasado mismo. Y la única reacción que tiene frente a una suba del dólar es ir subiendo la tasa de interés. Digamos que se suman varios factores, el tema del ciclo electoral como te decía recién, un mundo que también está cambiando el tema de la composición de las inversiones de los grandes fondos de activos por ahí de emergentes como Argentina hacia otras economías. Después tenés también que la liquidación por ahí de exportaciones del sector agropecuario se está demorando un poquito porque justamente ven todo lo que está pasando con el mercado cambiar y por ahí deciden frenar un poco las ventas a la espera de una mejor cotización más adelante. Hay un plano de situación que tiene casi dos polos te diría. Por un lado, Dante Sica dice que la economía está comenzando a estabilizarse y que empieza la recuperación de la economía argentina. Y por otro, la gente que ve que el dólar sube a 43,50 y cree que después eso se va a traducir en aumentos en todo lo que tiene que ver con los comestibles, los combustibles otra vez y demás. ¿Cuál es la verdadera situación? Bueno, lo que está hablando el Ministro de Producción, él está haciendo referencia a los datos del INDE que se están dando a conocer y están mostrando la foto del mes pasado. Es decir, lo que vimos en enero. Que aún así, si uno se pone a analizar los números de la industria y la construcción, por ahí todavía es muy apresurado para decir ya con certeza y con conclusión, la economía está empezando a repuntar, a reactivarse. Pero bueno, hay que entenderlo, desde el gobierno tratan de analizar las cosas con una lente más optimista. El problema es que, supongamos que fuese cierto eso que dice el Ministro, que la economía está dando la vuelta y empezando a reactivarse. Lo que está pasando con el dólar en estos días obviamente no ayuda, porque si sube mucho y muy rápido, la gente se asusta, refuerza esta demanda de dólares, refuerza la presión a que se remarque la cotización del dólar y eso después se traduce en más inflación. Más inflación es menos poder adquisitivo, menos consumo y es como que va en un círculo vicioso del sistema financiero a la economía real, pudiendo descarrilar la incipiente recuperación de la que habla el Ministro. Vos mencionaste dos veces el factor político, el factor de un año electoral. Concretamente, ¿a qué hay temor por parte de los inversores, de quienes se pasan a dólares a un cambio de gobierno, o que generaría condiciones distintas? ¿A qué le temen? En general, cuando uno habla del inversor extranjero, por ahí están más atemorizados de lo que ellos llaman la vuelta del populismo. Sin ponerle nombres a quién podría identificarse con eso, ellos lo que piensan es que prefieren la continuidad de Cambiemos porque están más de acuerdo con los lineamientos de la política económica en general del gobierno de Macri. Entonces, todo lo que no sea el gobierno, la continuidad de este gobierno, como que le genera cierta incertidumbre. Entonces, no es que dicen, bueno, vendo todo lo que tengo de Argentina, pero sí es que reducen un poco su inversión y como que tratan de amortiguar ese riesgo. Ahí, obviamente, dependiendo después quién pueda llegar a ser el presidente a partir del 10 de diciembre próximo, es distinta la situación. Entonces, esto de la suba del riesgo país, la suba del dólar, las encuestas que marcan que el gobierno está en un piso en lo que es valoración social, obviamente es toda una cuestión que no es bien vista desde afuera con estas consecuencias. Recién hablábamos de que el Banco Nación quería que el dólar estuviese un poco más alto y habiendo llegado a 43,50 hoy, ¿crees que en los próximos días puede llegar a subir aún más o que a pesar de estar en el medio de esa banda de flotación puede llegar a hacer algún movimiento como para frenar esta crecida? Bueno, acá va a depender de la respuesta a la otra parte del gobierno que es del tesoro, que tiene ciertos excedentes de dinero y que podría llegar a volcar al mercado, hay que ver si lo hace y cómo, como para tratar de suplir la demanda que hay de dólares con billetes. Es cierto, me parece que por ahí mañana sí va a haber presiones al tipo de cambio, la tasa de interés muy posiblemente tenga que subir otro poco más para evitar que el dólar siga subiendo, hay que ver si el tesoro también se pone a trabajar ahí y obviamente después al Banco Central le queda una herramienta más que es seguir vendiendo dólares a futuro, eso tal vez también podría llegar a ayudar.